Buenas señoras y señores, acaba de culminar el partido entre Perú y Uruguay por las eliminatorias. El resultado ha sido uno a uno. No es el resultado que nosotros estábamos esperando, de ninguna manera. ¿El resultado nos ayuda en algo? No, nos deja complicados en la tabla. El partido de hecho hasta diría que fue un tanto discreto, con algunos momentos emotivos, es verdad. Pero, lo que contaba para Perú era conseguir el resultado y Perú tenía que ganar. No ganó. Dejó postales bonitas, como este gesto técnico de Tapia para hacer esa chalaca. Y bueno, después con rebote, gol, que son amores. Igual, gol de nuca, gol de chalaca, gol de tijera, gol de palomita, gol de taponazo, de primera, lo que sea, siempre va a valer uno. Así es. Pero igualito se aplaude el buen gesto técnico de Tapia. Bueno, vamos por partes entonces. También he iniciado aquí la voz. Y es que hay muchísimos comentarios al respecto. La gente lo ha venido intensamente en Twitter. Yo he estado continuando aquí con el hashtag Perú vs Uruguay. Y a ver, vamos por partes. Al víncula estuvo metiéndole ganas. Es verdad. Pero yo les digo, solamente con ganas no vamos a ir al Mundial. Se requiere algo más. Se requiere punche. Se requiere ya también la técnica y claridad al final. No puedes correr toda la banda para finalmente no saber qué hacer con el balón. Porque eso finalmente te va a complicar. Y vas a complicar a tu equipo cuando te venga después la contra. Es más, debo indicarles algo. Yo, en la primera mitad del primer tiempo, vi muy débil a Perú en las bandas. Y por acá sentía que le estaban entrando muy fácil a Perú. Uruguay estaba llegando de una manera sencilla por estos lados. O sea, sí. Gallese, tranquilo, es verdad. No hubo complicaciones del arquero. No tengo mayor crítica a Gallese tampoco. El gol de Uruguay no fue tampoco mayor responsabilidad a Gallese. Como decir, oye, la debí está haber tapado. No, no, no. Tranquilidad. Tranquilidad. El meta en las que intervino, seguridad. Tapándolo al balón. Primera. Balón seco. Eso está bien. Pero hay cuestiones que sí quiero anotar. Hay cuestiones que sí quiero dejar un poquito en claro en este video. No va a ser tan largo. Primero, el resultado del Comino Uruguay sí es cierto. Pero a ver, yo comprendo. Yo comprendo que la Padula, el gran ausente en este partido, está suspendido. ¿Cuál era el recambio de Paolo Guerrero? O sea, si no está Guerrero y no está la Padula, ¿qué hacemos? Rui Díaz. A ese señor que tanto, a algún sector de la prensa, le para reventando. Mira la genialidad que Rui Díaz, ¿cómo la hace? Puchi, tú piensas, oye, que Rui Díaz no está viniendo alguien, pero... Alguien, pero wow, lo máximo. No es así. No es así. Rui Díaz entró y, o sea, tuvo también algunos fallos. Como que no te marcó ese cambio total que tú requieres. Porque si tú vas a hacer un cambio para un delantero más, Rui Díaz tiene que ser solución. Y no fue solución, Rui Díaz. Cueva. Unas de Cali, otras de Arena. ¿Qué pasó con Cueva? Ojo que la gente le ha estado regañando bastante a Cueva también en algunos tweets. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? Sobre todo en esta jugadita del segundo tiempo. Voy a ir a cuestiones puntuales. Que Cueva amaga a un uruguayo. Porque Perú tuvo unos muy buenos momentos. Minuto 60, minuto 65 y minuto 78 a minuto 83. Por ahí fueron los mejores momentos de Perú. Y en ese momento, creo que minuto 81, 82, Cueva se mete en el área uruguaya. Amaga a uno. Y ya tienes para pegarle. Ahí está. Lo tienes al arco enfrente. ¿Por qué no le pegas? Quiere amagar de nuevo. Algo que bendita sea. Lo vemos en todos los estratos cuando se juega pelota aquí en el Perú. Asegura. Métele. No quiere hacer la de más. Esa es la palabra. Querer hacer la de más. Y en el momento que estamos en empate. Y tenemos que sacar el resultado. Tú no puedes querer hacer la de más, Cueva. No. La gente se quería morir. La gente estaba acá con el meme. Y tal. Lulu, ¿qué? Por favor, un gol, un gol. Y Cueva se quiso hacer la de más. Es fácil hablar de acá afuera. Yo lo sé. Pero yo también he jugado. También juego de tanto en tanto. Y sé que hay que pegarle. Tienes un lugarcito. Y ojo. Yo sin ser jugador de selección. O sea, sé que si le pegas. Cueva no. No le quiso pegar. Quiso hacer una de más. Y él sabe que se equivocó ahí. Carrillo tuvo otra que falló. Pero la de Carrillo es muy diferente. Carrillo forzó una jugada. Y bueno, quiso pegarle y la pelota se pasó por encima. Bueno, ya. En fin, Carrillo. Lo entiendo. Lo comprendo. Lo comprendo. ¿Ven? Acá, por ejemplo, Blanca Hernández. Alguien le puede decir a Carrillo y Cueva que necesitamos ganar. Que a cámara pelota. Puede ser por la... Eso es lo que pone aquí la señorita Blanca Hernández. Yo le voy a poner me gusta a esto. Ajá. Y es más. A mí le voy a seguir después para pasar el videíto que le he mencionado. ¿No? Pero es verdad. Es cierto. Ahora. Como les digo. Renato Tapia. Cero quejas. Por ahí una fallita menor. Ah. Van con tos. Sí pueden tener fallitas. Por él es que vino el gol de Perú. Bien. Perfecto. ¿Cuál fue la cuestión entonces? Que después de todo esto. No pudimos mantener el resultado. Fallo en salida de Santa María. ¿Qué te hizo hacer Santa María? Esas pelotas ahí con los dos uruguayos. Que te están cayendo aquí y acá. Y tú te pones en este lugar. Tú la revientas. Sacas el balón disparado. No quieres pararla. Porque corres el riesgo de que la pares mal. Porque en el jugar. Quizás los nervios se encuentran por esas cuestiones de la vida. Y sencillamente. Dejan a Cáenz. A merced del uruguayo. De a... Creo que se va a Arrasaeta. Se me olvida el nombre. Acá lo tengo un poquito. Arrascaeta. Es verdad. Un tanto complicadito. El apellido del uruguayo. Y lo dibuja en la calle. Y ya lo deja para que Arrasaeta le metan con la calle. Y se acabó. Porque en eliminatorias tan cerradas como son aquí. No puedes cometer esos errores. Nos vacunaron y se acabó. Tuvimos oportunidades. Y eso es un tema aparte. Y he dejado hasta acá. Flores. Ni fu ni fa. Gareca. O sea, como que los señores de la Copa América. No, no, no. No sé. No interesa. Yo tengo que ir acá a mi equipo. Y los voy a volver a poner. ¿Qué pasó con los de la Copa América? ¿Por qué no...? Bueno. En fin. ¿Qué pasó con Peña? O sea, es más, cuando entra Peña, cambia la cara del partido. Cambia la cara del equipo. Claro que sí. Aquí está Sergio Peña Flores. Ingresó y cambió. Perú mejoró. ¿Por qué? Flores estaba afuera. Yo no lo vi a Flores. Caerá muy bien. Caerá. Máticos. Lo que quieras. Yo no estoy trepando eso. Yo me voy netamente al pedano futbolístico. Flores no destacó hoy día. No destacó Flores. Ahí está. ¡Flores! Ahí está. Y no quiero olvidarme del señor Guerrero. Y yo siempre he sido crítico de este jugador. De Pablo Guerrero. ¿Cómo va a ser? No, no, no. Pero hoy día particularmente no es culpa de Guerrero. Si a ti te llaman, tú entras, te paras y haces lo mejor posible dentro de tu posibilidad. Pablo Guerrero tiene dos partidos. Dos partidos. Y lo mandan a la selección. Y se notó que está fuera de ritmo. No podía hacer más. Y encima se cansó sobre lo poco que hizo. ¿Es culpa de Guerrero? No, él echó lo que puede. Porque está fuera de ritmo el señor. Ya tiene aparte sus años. Comprendo. Ok, la padula está suspendida. Ya. Y con el otro, Ruidías. Ya. ¿A quién llamabas tú? Ahí está el ingenio del técnico también. Ahí está la visión. No hay más delanteros en el Perú. Digo, ¿no? Ah, no. Es que Guerrero tiene que ponerlo de todas maneras. Vamos, señores. Guerrero. Ya, ok. Digamos que era la chance de Guerrero. De todas maneras. De tener que jugar. Pero no lo hizo bien. No estuvo óptimo, Guerrero. No me parece. Entonces, bueno. Eso es lo que ha ocurrido. ¿Cómo queda la tabla, señores y señores? Ojo, felicidades Uruguay. El resultado le viene bien. El resultado le viene bien. Claro que sí. Pero vamos a ver la tabla. ¿Qué ocurre con Perú aquí? Veamos. Brasil, primer puesto. Está tranquilo. Argentina, 15 puntos. Está tranquilo. Está bien. Ecuador, 12 puntos. Están ahí, arriba. Que, por cierto. Ecuador le ganó a Paraguay también. Uruguay, 9 puntos. Uruguay hubiese un bombazo muy bueno de ganarle a Perú. No sé Dios. Pero no sé quién tiene. Hace un punto en Lima, 9 puntos. Colombia, 9 puntos. Hasta ahí los 5 primeros puestos. Ahí ajustadito. Paraguay, 7 puntos. Chile, 6 puntos. Bolivia, 6 puntos. Perú, 5 puntos. Estamos lejos. Estamos lejos. Estamos lejos. Y Venezuela, 4 puntos. Y chocamos en este domingo con Venezuela. Con el colero de las eliminatorias. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, señores y señores? Eso es. A mí, yo soy un poco pesimista en el marco de lo que viene en las eliminatorias. Siento que no van a acabar bien. ¡Ay, no me gusta Dislike! Me gustaría equivocarme. Me gustaría equivocarme. Me gustaría que Perú tuviese una buena remontada. Pero hay cuestiones que... De técnico. Cuestiones del entrenador, del cuerpo técnico que no me están gustando. Más allá de una muy buena Copa América. Parece que lo que haces en la Copa América con una mano la borras en las eliminatorias con otra. Pero es apenas una percepción personal. Yo puedo comprender que hayan discrepancias. Pero esta noche. Ojo. Van a tener que pensar mucho. Santa María en su error. Cueva. Guerrero. Guerrero hizo lo que pudo. No fue suficiente. Pero ahí lo pusieron ahí a sabiendas de que estaba abajo. Guerrero no. Normal. Un poquito ojo también Flores. De advíncola. Eso básicamente. Ya nos vemos en comentarios de partido el día domingo. También. Perú-Venezuela. Chay, chay. Tiene que ganar Perú. Tiene que ganar. Permiso. Chao, chao. Chao.